Corrientes del kirchnerismo local, tales como la agrupación Evita y Peronistas para la Victoria, crearon la Mesa de Trabajo y Participación en apoyo a las políticas del Gobierno Nacional. Su primera actividad oficial será la visita del director de Radio y Televisión Argentina, el organismo que administra los medios públicos del país, el ingeniero agrónomo Alberto Cantero, quien se referirá el próximo viernes a la Ley de Medios y al proyecto de Ley de Entidades Financieras. A estos temas aludieron los dirigentes Germán Villaruel y Carlos Kramer. Hoy, digamos, estamos dándole el puntapié inicial hacia la comunidad para que tenga conocimiento públicamente, que ya hace tiempo venimos trabajando desde nuestra agrupación Evita con los compañeros de la agrupación Peronistas para la Victoria, que conduce el compañero Carlos Kramer, en la conformación de este espacio que viene a escribir a lo que es un espacio provincial, también llamado Mesa de Trabajo y Participación Comunitaria, y que tiene una visión fundamental y primordial, que es trabajar en acciones concretas, en apoyo y en divulgación de lo que son las políticas del Gobierno Nacional. Es decir, venimos a trabajar para agrandar la base de sustentación del proyecto nacional y popular aquí en nuestra ciudad y en la región. ¿Quiénes integran esta mesa aquí en la ciudad de Bellevue? Bueno, como dije, la agrupación Peronistas para la Victoria, que conduce el compañero Kramer, la agrupación Evita, que desde hace unos años me toca conducir, y a su vez la integran otros dirigentes que vienen también del campo nacional y popular, el ex concejal Gerardo López, el ex concejal Antonio Ariaudo, y hay participación sindical, y en este caso nos están acompañando aquí presentes el compañero Julio Palacios, del gremio de la carne, la compañera Teresa Sosa, de UPCN, también participa el gremio de la alimentación, el gremio de los papeleros con el compañero Farías, y también se está sumando otra cantidad de militantes que semana tras semana, en las reuniones que venimos haciendo, van sumando su apoyo, esto que como decimos, tiene primordialmente la vista puesta en el apoyo al proyecto nacional y popular que conduce el compañero Néstor Kirchner y que hoy representa en el gobierno Cristina Fernández de Kirchner. Es una cuestión muy linda, que genera una satisfacción muy grande, porque después de muchos años volvemos a hablar de política, ponemos la política por delante, primero delante de la economía y también delante de las candidaturas. Vamos a sentarnos a hablar del rumbo que esta Argentina está teniendo, de esta Argentina que supo sobrellevar una crisis donde se cayó hasta la banca de los Estados Unidos y acá Argentina pudo seguir adelante, y esto nos llena de satisfacción, porque hablar de política hasta hace poco era, primero, una utopía, después se habían terminado las ideologías. Hoy estamos tratando de educar a una nueva generación, la generación de nuestros hijos, para que sepan que se puede planificar, pensar y buscar en el acuerdo de todos los argentinos. Nosotros somos peronistas, nos conoce todo el mundo, pero alguna vez el general Perón dijo lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Por eso abrimos esta convocatoria a sectores progresistas, a sectores que tengan en mira el desarrollo del país, la Argentina justa, libre y soberana, la Argentina que beneficia a la clase trabajadora, a los que menos tienen, a los descamisados de Evita, y partidos políticos que, bueno, que no son peronistas, pero que pueden llevarnos a coincidir. Mire, el viernes va a estar el compañero Cantero hablando de la implementación de la ley de medios, esto que es una lucha muy fuerte contra el monopolio del señor Mañeto, de los Mitre, de Clarín, La Nación, y estos recursos de amparo y también de cautelares, que están haciendo un juego casi macabro de ir a la justicia, para, bueno, cómo se puede implementar una ley de medios democráticos, vamos a estar escuchando el proyecto de ley de entidades financieras, que viene a reemplazar lo que fue en realidad, más que una ley, un bando militar. Asimismo, al ser consultado por la candidatura a intendente de otro referente kirchnerista, como es Abraham Galo, Villarreal dijo que no hay que apresurarse con las postulaciones. No podemos poner el carro hoy delante del caballo y faltando un año para las próximas elecciones, a todo nivel nacional, provincial y municipal, ya empezará a hablar de candidaturas, no corresponde esto, digamos, para la gente.